Este trabajo comenzó a principio de año, tuvimos la iniciativa de aprovechar el laboratorio porque está bastante equipado y bueno, surgió trabajar con la parte de nutrición. Por lo tanto, hicimos el taller que se llama Alimentación con Ciencia, que tiene dos objetivos. Por un lado, trabajar la ciencia con experimentos científicos, ya que al cocinar uno todo el tiempo está transformando sustancias. También hacemos un poco de cocina molecular, trabajamos con sustancias, digamos, nuevas para los chicos, como, qué sé yo, comazantana, pectina, son todas sustancias químicas que las podemos incursionar en los alimentos. Y por el otro lado, trabajar la parte de concientización en la alimentación, ya que tenemos que hacerle un acto consciente y adquirir los nutrientes que necesitamos. Por lo tanto, aprendemos todos los valores nutricionales, las funciones de los nutrientes en nuestro cuerpo, y bueno, y así surge este taller con doble sentido, digamos. Y por un lado, invitamos a los chicos de primer y segundo y tercer año que sea opcional, que concurra aquel que quería venir, siempre y cuando que sea en contraturno. Y nos llevamos el gusto de trabajar con 108 chicos anotados, que concurren, obviamente, en contraturno, que sabemos que están ocupados, que tienen otras actividades. Así que, bueno, estamos muy contentos y todavía ganamos el Ingenia con esto, que estamos equipándonos con elementos nuevos que no teníamos y hacía falta en el laboratorio y van a quedar para la escuela. Así que estamos sumamente contentos. ¿Dónde cocinaban? ¿En los mecheros? Sí, cocinábamos en los mecheros o si no, en el rumbo de la cocina de abajo. Bueno, ¿qué fue lo que más te gusta de este taller? ¿Aprender cosas nuevas? El tema de la salud también, porque sabemos que es alimentación saludable, tomar conciencia de que debemos cuidarnos, ¿no?, para mejorar nuestra calidad de vida. Sí. ¿Y en tu caso particular, en qué año estás asistiendo? También estoy en tercero y, bueno, empecé porque me gustó mucho el tema de cocinar y todo eso, de la salud también. Y después, esto mismo que aprendieron en clase, ¿los llevan a la práctica en casa? Sí, está bueno aprender a cocinar y ayudar. Y en el día de hoy, Enzo, contame qué hicieron de rico. Bueno, hoy hicimos omelette con los chicos y con la profe. Fue simple el trabajo que hicimos. Usamos pimientos, dos tipos de pimientos, verde y rojo. También usamos huevos para fabricar el panqueque y un poco de queso y paleta para terminarlo. La idea fue de pago, nosotros la apoyamos un poco. La idea surgió de la necesidad de utilizar el espacio, el laboratorio, que hace ya unos años como que se dejó de usar. Entonces, bueno, nos reunimos las profes, comenzamos a buscar recetas saludables, salimos a hacer las compras. Ahora con la plata que nos dieron del proyecto Ingenia, pudimos comprar todas las cosas como para equipar la cocina, porque la verdad era un laboratorio, no tenía ninguna pinta de cocina. Pero bueno, ahora ya está en marcha, contamos con los elementos necesarios. Otra de las cosas que les decía hoy, que con los chicos también aprenden hábitos saludables, como lavarse las manos, siempre antes de cocinar, antes de comer, que por ahí son hábitos que en la casa no los tienen. Entonces, está bueno que desde acá los lleven a sus casas, les comenten a sus padres y, bueno, aprendan a lavarse las manos siempre, a ser higiénicos. ¿Piensan continuar con este tipo de taller durante los próximos años? Sí, la idea es seguir el año que viene, continuar también, que sea siendo un taller opcional. Y bueno, no sé si poder brindárselo a toda la escuela porque son muchos chicos, pero en principio sería para primero, segundo y tercer año.